Hola, mi nombre es Dailene, coordinadora de mercadeo para Metal Master Shop en Miami, Florida. Metal Master Shop abrió sus puertas en el 2007 y lleva 10 años brindando servicios de proveedor de techos de metal a la Florida y el mundo. Si tienes una casa en el Caribe, Metal Master te ofrece los servicios de exportación para estar seguro que tengas tu nuevo techo de metal sin ningún problema. Si tienes una casa en el Caribe, vas a querer ponerle el techo más seguro que existe en el mercado y eso es un techo de metal. Así que Metal Master Shop te puede ayudar con todos los servicios de exportación para hacerlo realidad. Metal Master Shop es diferente a cualquier otro proveedor de techos de metal. Puedes venir a Metal Master Shop para obtener medidas precisas para tu techo de metal. Y también puedes hablar con un experto dedicado al servicio de exportación. Aquí también puedes tener acceso a una infinidad de colores y paneles de metal, no importa el fabricante. Así que te hace falta un techo de metal nuevo en el Caribe. El paso número uno es llamar a Metal Master Shop. Nuestra recepcionista va a tomar todos tus datos básicos y así te podemos ayudar a realizar una cotización. Una vez que tenemos una cotización, el paso número dos es llevar sus paneles a producción. Muy bien, ya están los paneles producidos y empacados. Paso número tres es exportarlos. El costo de un techo de metal varía dependiendo de muchos factores. Uno de ellos puede ser cuánto mide su casa y también qué productos elija para hacer el nuevo techo de metal. Nosotros enviamos directo al Caribe y a cualquier parte del mundo. Definitivamente, si está instalando un techo de metal, está garantizando tener el sistema más fuerte contra cualquier huracán. Así que cualquier techo de metal viene siendo el sistema más fuerte. El tiempo aproximado para nuestras órdenes es de una a tres semanas. Sin embargo, hay órdenes que son especiales y pueden tomar un tiempo diferente. Eso lo puede coordinar con su representante. Antes de que usted se imagine, tendrá un techo nuevo instalado. Así que asegúrese de llamar hoy a la tienda de Metal Master Shop y permítanos manejar su proyecto de techo de metal. Estoy segura que no se decepcionará. Gracias por ver el video.